¡Hola amigos! Soy Skrek y hoy vamos a hacer un diseño de mariposa. ¡Acompáñenme! Ahora vamos a aplicar un efecto dorado. Ahora vamos a realizar una flor. Primero vamos a agregar las ramitas. No podemos agregar hojitas como en este caso. Con mucho cuidado. En lo personal yo uso el pincel más delgadito para que salgan más finitas las ramitas. Ahora estoy realizando una flor. Ahora vamos a realizar una hermosa mariposa. ¡Observe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!